He de morir Si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se quita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Que me aturbe tu grito No me asombre Si tu voz Al vacío en soledad Una vista en alta mar Fugirnos sin trocar ¿Cómo hacer si tú no estás? Vale más la palabra Vale más la eternidad Que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar Una huella dejará Que la niña de mis ojos Eres tú Y tú Y tú Y tú